Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como ya, quiero suponer que la mayoría de ustedes que son un auditorio enterado lo sabe, pero si no, se los reitero, en la madrugada de este sábado, 9 de enero, se reportó un incendio en el centro de control del metro, en las instalaciones de Delicias, en el centro de la Ciudad de México, varios transformadores se incendiaron, quedando sin servicio las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué fue lo que pasó allí? Hablamos de negligencia, apatía, ahorros malentendidos o sabotaje. De Diva Voz, un experto, el diputado Jorge Gaviño, vicepresidente de la fracción del PRD en el Congreso de la Ciudad de México y quien fuera director del Sistema de Transporte Colectivo Metro en algún momento en años anteriores. Jorge Gaviño, diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ricardo, le agradezco, soy yo, un abrazo al auditorio. Por lo que sabes, ¿qué fue lo que ocurrió o pudo haber ocurrido, Jorge, en cuanto a las causas? Bueno, lo que ocurrió fue un incendio en uno de los transformadores que están en delicias. Hay cuatro transformadores, que son transformadores muy importantes para movilizar, sobre todo la línea 1, 2 y 3. ¿Qué se necesita para energizar la línea 1, 2 y 3? La Comisión Federal de Electricidad entrega energía eléctrica a 85 mil volts, es decir, corriente de alta tensión, esta corriente de alta tensión de 85 mil volts a través de cuatro transformadores se reduce a 15 mil volts y con estos 15 mil volts se distribuye a través de todas las subestaciones de la línea 1, 2 y 3. De tal manera que es, digamos, la posibilidad de darle energía a los trenes a través de tensión media precisamente en las subestaciones de la línea 1, 2 y 3. Cuando se quema este transformador, el transformador AT1 que se llama, se suspende la energía eléctrica y por lo tanto no está energizada la línea 1, 2 y 3. Ese es básicamente el problema. Lo que yo te diría, Ricardo, que es el número uno, lo que se necesita y lo que todos debemos de trabajar unidos es para que el metro vuelva a funcionar en todas sus líneas con seguridad lo más pronto posible. Ese es el tema número uno que nos une a todas y todos en la Ciudad de México. Y luego también que se esclarezcan las causas del incidente y que se proceda a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Yo diría que estas dos situaciones en las cuales coincidimos plenamente con la Jefa de Gobierno sin posturas partidistas, hay que apartarse de estas posturas de especulación y como ya lo dijo la Jefa de Gobierno, esperemos a que los dictámenes que ya están elaborando para que todos sepamos qué ocurrió y de alguna manera, bueno, pues buscar que no vuelva a ocurrir. Eso sería mi planteamiento. Circula en redes una entrevista tuya que participas ahí virtualmente en donde está también la directora del Metro Florencia Serranía y tú le preguntas acerca del área de mantenimiento y de quién la está ejerciendo y ella te dice pues que tuvo que ejercer o que estaba ejerciendo las dos funciones como directora general y también como subdirectora del área de mantenimiento. ¿Esto es aceptable en una administración? No, bueno, yo diría que no, Ricardo, lo digo claramente, porque finalmente la dirección general del Metro está, digamos, es el titular, el director general del organismo. Abajo del director general hay tres subdirecciones generales, la subdirección general de operaciones, la subdirección general de administración y la subdirección general de mantenimiento. Y cada uno de estos cargos debe de ser ratificado a propuesta del titular por el consejo de administración del Metro. Es decir, el subdirector general debe tener un perfil específico y una expertisa específica en cada una de las subdirecciones generales. Y debe ser ratificado por el consejo de administración. De tal manera que estamos hablando de un área muy importante que debe ser, pues digamos, representada por una persona experta con un perfil adecuado. Entonces, yo creo que se deben de ocupar todos los cargos. Si está mal el tema de, digamos, del organigrama, pues hay que cambiarlo, pero finalmente todos los cargos deben de tener un tramo de responsabilidad con un titular específico. ¿La señora Serranía tiene la experiencia, el conocimiento para ejercer estos dos cargos, Jorge? No, no, yo no creo que haya ninguna persona orquesta que pueda tener la capacidad de tener dos cargos a la vez. Por eso mi pregunta fue directa. Yo tuve conocimiento por parte de los medios de comunicación que no tenía titular esa área tan importante como es la subdirección general de mantenimiento. En cualquier otra entidad, pública o privada, dices el mantenimiento. Hombre, pues estás refiriendo, digamos, a cosas complementarias, ¿no? En una empresa, qué sé yo, que encabeza un área de carácter comercial o cosa por el estilo, pero aquí hablar de mantenimiento es hablar de algo fundamental, que para empezar es la vida de los usuarios. Sí, sobre todo la subdirección general de mantenimiento no solamente ve los asuntos de mantenimiento del sistema electrónico, también ve el mantenimiento de las vías, ve el tema de obras, del sistema de transporte. Entonces es un área fundamental en el manejo del sistema. La directora general nos expresó que ella era la que estaba directamente a cargo de esa área. Por eso fue mi pregunta. Y bueno, pues yo lo que, mi recomendación que yo haría es de que inmediato se nombre a un titular que pueda manejar esa área tan importante. Finalmente, ¿qué dirías que es urgente hacer, Jorge? Que el metro vuelva a funcionar con todas sus líneas, con seguridad. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que está faltando en este momento es tener la posibilidad de convertir 85 mil volts, que son de corriente de alta tensión, a 15 mil volts para que funcionen las tres líneas. Esto, con el auxilio de la Comisión Federal de Electricidad, pues nos van a decir en cuánto tiempo podrán lograrlo, ya sea directamente el metro o en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros en el Congreso estaremos apoyando, desde luego, todas las medidas que se tomen para que el metro obtenga esta tarea tan fundamental para que funcione y dé servicio a más de un millón y medio de personas que en este momento no tendrán movilidad en la ciudad y en el área metropolitana. Ahora, perdón, rápidamente, sí coincides en que para lograr la rehabilitación de las líneas es necesario un diagnóstico exacto de qué fue lo que ocurrió, porque hay muchos rumores de que al metro se le cortaron hasta 3 mil millones de pesos en su operación. O sea, ¿estamos hablando también de ahorros mal entendidos que ponen en peligro la operación de todo un sistema de transporte colectivo, insisto, y la seguridad de los propios usuarios? Yo creo que es muy importante, como tú dices, el diagnóstico, pero más que nada... ¿Qué fue lo que pasó? Las causas que se esclarezcan del incidente y que se proceda a tomar las medidas necesarias. Esto es muy importante y que esperemos, sin especulaciones, a que efectivamente sepamos a quién empezó el incendio, este fue el problema y esta es la solución. Como siempre, te agradezco mucho tu apertura. No, al contrario, Ricardo, le agradezco eso. Yo te mando un abrazo, felicidades, felicidades. Gracias, estamos en contacto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx